Luego de que la Cacica General, Elena Cruz, nos ha asignado a Sebastián Álvarez, como responsable de la planificación, de la gestión, de la seguridad, la formación administrativa y operativa de un personal, hemos estado incansablemente haciendo el esfuerzo humano para que esto se cristalice y que el Mugulay llegue a un nivel a ser una institución de seguridad garante de la convivencia pacífica en marco de la ley, de las constituciones y la ley de la comarca, como brazos auxiliares de las autoridades tradicionales y administrativas. Bien, la actividad que están cubriendo ya aquí en Calante, más o menos cómo se ve el movimiento frente a la capacitación que se le está dando a los jefes inmediatos y a los jueces de PASACA. Es correcto, ahí se le inculcan a ellos la competencia en el marco del requerimiento del personal, forma, modo de poder entonces realizar cualquier operación conjunta a autoridades Mugulay de su región y según su competencia en marco de las leyes. Bien, hay un tema importante también, compañero Salutio, sobre el tema de presupuesto para la Mugulay, cómo se ha estado avanzando, qué han dicho las autoridades administrativas del gobierno central sobre este tema. Muy bien, en Sabanitas, en ese pasado, a todas las autoridades le planteé en su momento nuestra preocupación, la necesidad urgente de que este personal requiere, en un momento de pago por su servicio que brinda a la ciudadanía, en garantizar la convivencia pacífica, como tal también, toda falta y delito que ocurre en otras áreas, ocurre también en la comarca. Por eso es que le estamos exigiendo a los caciques, a la autoridad, a los diputados, que se haga ya esta ley real para que entonces la comunidad y el pueblo en general, a nivel de la región, Codre, Nédric y Ño Cribo, vea la importancia, pues, de cómo mantener la convivencia pacífica. Bien, para finalizar, el tema de que recientemente hubo un asesinato, un feminicidio en la comarca en Huebuclé, de cómo están viendo la parte de seguridad frente a ese tema. Ok, también estamos formando a los muchachos en capacitaciones de violencia doméstica y femicidio, y según su competencia, en tránsito, en cooperativo y en otras actividades, que este canal sea el medio que sirva a ellos como desarrollo humano para poder dar respuestas según circunstancias a cada uno de los ciudadanos de la comunidad. Un mensaje final a la gente para que... Finalmente, a las jóvenes y a los jóvenes que se integren, que se incorporen a ser parte de Búgueray, que este es una institución de prestigio y que garantiza la continuidad democrática de la ley de la comarca y de las autoridades en su momento a corto, a largo plazo y para la futura generación. Gracias. 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 Gracias.